No dudes de mi amor, es lo que más te pido, no dudes por favor, cariño. Si de algo estoy seguro, es de quererte con toditita mi alma, te quiero y te necesito, como la sed, el agua. Te quiero, te quiero, como nunca nadie jamás pude querer. Te quiero, por muchas razones, porque la sangre de mi sangre vive en tus seres. Te quiero, te quiero. Te quiero, como nunca nadie jamás pude querer. Te quiero, por muchas razones, porque la sangre de mi sangre vive en tus seres. ¡Gracias!